Porque yo creo en ti Más y más obras en el distrito de San Clemente Sigue la construcción del nuevo cementerio para San Clemente Sigue el apoyo a nuestras fiestas costumbristas Sigue el apoyo al deporte Academia Municipal de Fútbol Academia Municipal de Volei Academia Municipal de Kung Fu y Karate Campeonato de Volei Intercobales Ya se inició la obra de Agua y Desagüe En el sector Adra, Villa y la Esperanza Edi García, Nueva Agua Santa Y Zona Ganadera Y próximamente más y más obras En el distrito de San Clemente Ingeniero Carlos Palomino Sotelo Por una gestión responsable Nadie nos puede parar Hay que salir a ganar